¡Suscríbete al canal! 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 y me parece que es gol olímpico vamos a ver grítelo grítelo con fuerza con todo su corazón gol de México es Pericueta con efecto a segundo post habrá que ver si le alcanza a empujar Gómez o es gol olímpico aquí va la pelota creo que la mete Gómez creo que Gómez el de Pachuca ahí está tendido Gómez tinto en sangre pero el de Pachuca lo consiguió hizo contacto con la pelota y la puso en el fondo de la portería ¿en qué momento? vaya señoras y señores momento el que estamos sintiendo aquí en la cancha del Estadio Torren el gol que gritó el potro Gutiérrez el gol que gritó la afición el gol que gritó toda una nación con este 12-2 con haces el esférico dominan el juego sudan la camiseta y se entregan por completo son la revelación un bloque consistente una generación de jugadores competentes una generación de jugadores competentes عoxide montada